buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento calendario en Oppo Reno5 Lite para hacerlo tenemos que encontrar y abrir la aplicación calendario y aquí en el rincón derecho aparece ese botonito y si pulsamos aquí en este momento estamos creando en nuestro evento añadimos título vamos a decidir si el evento va a durar todo el día o no sino pues podemos elegir el día y la hora a la que se va a empezar y también el día puede ser el mismo día y la hora a la que se va a acabar vamos a decidir si se va a repetir o no por ejemplo si todas las semanas aquí vamos a cambiarlo bien podemos añadir ubicación notificación por ejemplo 15 minutos antes hecho y se puede añadir una descripción corta y si todo está listo pulsamos guardar y ya tenemos el evento en el calendario es todo muchísimas gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo ¡Gracias!